Tío, puta Está grabando Ya, motherfucker Ya, te hacía un martín peyón Va con un mazo de retardo La cámara nunca me había fijado Era improvisación ¿Ahora? Porque me ha faltado Toma Vamos por el snap ¿Qué ando el ritmo? Ahí está el fumado de jabón Sí, pero le pega más Ahí está un fumado de marihuana